Buen provecho, buen provecho Caldito para levantarse Buen provecho, buen provecho vieja Buen provecho, buen provecho Es rico desayuno para tocar todo el día Buen provecho Buen provecho, buen provecho Buenos días, buen día Rico desayuno Buen provecho 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Muchas gracias. Si la parroquia está pensando así, mucho mejor debe pensar la municipalidad. He escuchado ahí, por ahí, voces que decían que se quisiera hacer un coliseo cerrado, donde es actualmente la cancha de la Alianza Digna, por su situación de cercanía a la población. Ojalá que se concretice. Con Dios todo se puede, dialogando, conversando, convenciendo, entonces o en cualquier otro lugar. No tenemos, no tenemos, queridos hermanos, donde nuestros jóvenes con tranquilidad puedan hacer sus deportes, ni sus actividades culturales. Por ejemplo, quieren demostrar sus danzas en la calle. Viene el viento, viene el sol, viene la lluvia, viene la granizada. Pobrecitos los niños, los jóvenes, ahí. Quiere hacer un concurso de declamaciones. ¿Dónde, en la calle, en la calle, en una capital de distrito, queridos hermanos, es muy triste que estemos viviendo esta situación. Entonces, ustedes, miembros del Club Deportivo Municipal, que vienen de diferentes lugares del país, con mucho honor, por su identificación, a su pueblo y a su club. Amén. 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 que este es el sacramento de nuestra fe. De siempre con ustedes, hermanos, dense fraternalmente la paz. Todos se dan el abrazo de la paz. Gracias. 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 Buenos días. Como es de costumbre, acá visitando a todos los socios que en vida fueron. La costumbre no debe morir. Siempre debemos recordar a todos los que fueron socios. En esta oportunidad también me tocó como presidente traerle un aparato formal para todos los socios. En una otra opción acá mi fiscal también va a tener la palabra. ¿Cómo fue la verdad? Bien. Adelante… Adelante. La trompeta. La trompeta. La trompeta. La trompeta. La trompeta. ¡Gracias! 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 Señor Presidente Césante, Señor Presidente Nuevo, para el próximo año, señores presentes, Como dijo el presidente que está pasando, tenemos la costumbre de visitar a nuestros difuntos que en vida fueron jugadores, hinchas, socios, muchos muy acérrimos, digamos muy identificados con los colores del club deportivo municipal. Y hoy creo que con la lluvia o sin lluvia tenemos que venir, pero la lluvia creo que significa vida, significa todo el futuro porque si no no tuviéramos ni alimentos. Así que no tenemos por qué quejarnos de la lluvia, más bien gracias por acompañar acá a los presidentes que están, porque si no también estarían solos. A pesar de la lluvia se han apersonado, muchas gracias por esa parte. Nada más maestro, suficiente, entonces sigamos por el fondo. Señor presidente, señores directores de la banda Tupac Amado, señor director de la banda de San Ramón, señoras y señores del Club Deportivo Municipal. Este costumbre es bonito para recordar a nuestros difuntos que vieron en viva fanáticos deportistas de de Chamón. Van mis agradecimientos a todos los que estamos aquí, presidentes. Este costumbre también en el año que viene, lo seguiré con mi nuevo presidente. Gracias. Bravo. A ver, los dos bandas y se toquen. A ver, los dos bandas y se toquen. A ver, los dos bandas y se toquen. De la acturan y se toquen. ¡ ait la actividad, bandas y se toquen. Y ahora, los dos bandas y se toquen. De la actividad, bandas y se toquen. Sus Cristos latas y se toquen. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Ahí están sirviendo la rica truchita ¡Papé! 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 ¿La truchita, mami? Sí, sí, sí Sí, jovencito, lindo, la trucha Rica, directamente de Huancayo Trucha desde Huancayo Huancayo están los cocineros Esta es la rica trucha A ver, señor confirmador Se puede servir un ratito Gracias De parte de acá De Sanchero de Cajas Las truchas vienen de Parpacocha ¿De dónde? Parpacocha Truchita, directamente desde Parpacocha Gracias Buen provecho, buen provecho La truchita rica desde Parpacocha Parpacocha Un provecho, un provecho Está rico la rica Provecho, mami Claro Exquisita Provecho, cabrera Buen provecho, cabrera Buen trucha Buen provecho con la truchita Un provecho Un provecho, un provecho Un provecho Un provecho Nada más ¿Wale? ¿Qué es algo? ¿De dónde estás? Pode estar muy elegante No es un provecho 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 Buen provecho Está picando Señor presidente, provecho Gracias